Vamos a hacer el armado de conector de cable drogas para FPTH, en este caso vamos a usar las siguientes herramientas que tenemos acá abajo La stripper, cortadora de fibra óptica, la cortadora precisa para hebra, tenemos el medidor para fibra óptica para la hebra En este caso vamos a hacer el corte con la cortadora Vamos a hacer la medida hasta acá, hasta tope Y después vamos a hacer, vamos a ponerle la medición para la hebra, en este caso esta es una hebra, se ve Esta es la hebra de la fibra óptica, la ponemos en la medición Sale bien Y vamos a poner la tapita, que se salió Subimos el seguro Usamos el stripper Cortamos con el tercer hueco que vemos acá Hay uno, dos, tres, cuatro, pero en el tercero del final Ponemos la hebra ahí Raspamos Hasta el final Listo Ahora Ahora Usamos un pedacito de paño Lo humedecemos en el alcohol El alcohol isopropílico en lo posible Ahora pasamos por la hebra Listo Ahora preparamos la cortadora para la hebra Es una cortadora de precisión Ponemos la hebra con la medición Cerramos tapa, movemos el segurito Ya está cortada Ya está cortada Vamos a abrirla Sacamos el seguro Sacamos el drop Y hay que tener cuidado con la hebra, no de no romperla Colocamos rosca Metemos conector A medida Hasta el final Curvea Volvemos atrás Arrectamos Cerramos la tapita ¿Se ve bien? La tapita Y ahí observemos que Está un poco curvea la hebra Y la cerramos La enroscamos Hasta casi el final Listo Ya está El seguro lo movemos para arriba Y ya estaría preparado el conector Podemos sacar esta tapita Para poder enchufarla al router Eso sería todo